El momento es presentado por Julieta, el espumante del momento, exclusivo de Dórica Wine. Bienvenidos a El Quirófano del Doctor Corazón y como todos, es auspiciado por nuestros amigos de Julieta, el espumante del momento, porque es que a una mujer como esta, y le vamos a hacer entrega de este souvenir del programa, donde dice que la tora, con los cuernos y todo, fue operada en el quirófano del Doctor Corazón. Como siempre le decimos a los invitados, tora, está completamente esterilizado para que tú puedas hacer uso de él inmediatamente. Y brindamos, porque una tora como esta hay que amansarla de cualquier manera. Y qué mejor manera de hacerla, de hacerla sentir bien con un brindicón Julieta. No, no te preocupes, no te preocupes, que este es el verdadero espumante del momento. Es tuyo, te puedes relajar sin ningún tipo de problemas. ¿Ha sido operada por otro lado? Sí, si no, porque eso es algo especial. Para que baje la presión un poco. A ver, ¿te sientes bien? ¿Qué pasó? Ay, 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 ay. Dice que lo va a usted. Ay, Dios. ¿En serio? Aquí fue. Me pongo un mal. Mira, yo quiero empezar a preguntarle, para ver cómo están los signos. Déjame ver. Tora, ¿tú crees en Dios? Sí, mi motor. ¿Ah? El motor de mi vida. Si crees en Dios, ¿por qué invocar tanto en tu personaje, en televisión, invocar tanto el diablo? Que se lo lleve el diablo. Porque son gente que son del mismo diablo. Pero no tú. No, yo no. Entonces, ¿por qué tú invocas tanto? Si tú sabes que a Dios no le agrada eso, por ejemplo. Bueno, pero cuando yo invoco a esa gente, porque son gente del mismo pataná, porque son gente que hacen muchas maldades y muchas cosas malas. Sube la presión. Mira la presión. A ver si estamos... Cuidado, Barrio. Ay, ay, ay. Ay, ay, por favor. Muy bien. Cuando tú le dices a un hater en las redes sociales, tú le dices las siglas MMG, que todos sabemos lo que es. No. Tú no temes... Sí, tú no temes... ¿Cómo que saben lo que es? María Magdalena. Esa mismo. La gente sabe lo que es. Tú no temes que una gente se tome represalia a la reacción de esa persona. Bueno, pero cuando yo le respondo a una persona es porque me hace... me dice lo mismo, cosas peores. Cuando yo respondo así. Yo respondo según usted me responde. Un momentito. Usted como que está haciendo muy suave. No, porque quiero saber lo que es. Usted me hace mi tu rincuente. Doctora, lléveme al pato que usted... Te sabe que me admiro, doctora. Óigame. No, yo te admiro muchísimo y te sigo mil por mil, pero... Ay, Dios. Óyeme que yo quiero saber. ¿En qué te gusta a ti más usar la boca? ¿En qué te gusta? Ay, doctora. ¿En declarar y en acusar a los de doble moral o en tener una buena relación sexual? En las dos, doctora. ¿Cómo que en las dos? ¿Una? ¿Una? En las dos. ¿En las dos te gusta? No puedo tomar todas las anteriores. Dígame, doctora. Está muy buena esa. Y otra. ¿Por qué te dicen la tora? Es que alguna vez alguien ha merecido que tú le pongas los cuernos. Ay, ay, ay. No, porque no, mi nombre es por el partido del toro, no porque he pegado cuernos. No lo ha pegado y ninguno se lo han merecido que tú lo hagas de tu acompañante en el pasado. No, antes de firmar un acto de conciliación, si usted me pega yo también, no puedo decirme nada. Muy bien. Muchísimas gracias. La sapiencia de usted, doctora, increíble. Doctora, la respeto y la quiero, yo me la paso. Este, doctora, si tú tuvieras la decisión, hay tres personas que tú tienes que mandar una al cielo, una al infierno y otra que se quede su alma ambulando. Yo te la voy a mencionar las tres. En ellas están Mia Cepeda, Amelia Alcántara y Topopoy. ¿A quién tú mandas para dónde? Eh, al infierno a Mia Cepeda, a Topopoy ambulando y a la pobre Alcántara para el cielo. Tómale la presión que se te va a desagrar, se te va a desagrar. ¿Se te va a desagrar? Se te va a desagrar. Dios mío. Eh, ¿quién entiende según los comentarios lo que pasa que te admiran más? La gente como nosotros, el medio artístico o la clase política. Tú sabes que no siempre el que dice que te odia y que tú no sirves o que tú no eres buena es el que más te admira. Todos me quieren. Todos. Porque estratégicamente yo he utilizado todo eso para llegarle a todo ese público, a ese blanco de público. Pero yo creo que a una no. ¿A cuál? Dicen la gente, porque yo tengo que hablar de un programa sin poses y sin censuras, que tú estás enamorada de Caroline Aquino porque tú no la sueltas. Que tú vives día y noche. Respóndele a esa gente de tu punto de vista. Primero, no tengo problema de definición de sexo. Ok. Y no puede ser posible que tú tengas la doble moral de que a Malte Heredia la agarren por un tema de droga y a esta muchacha le quita a la DEA la visa. ¿Y por qué ella no explica por qué la DEA le quitó la visa a ella? Eso no es que tú la tienes con ella, eso es un asunto noticioso. No, pero es un asunto... ¿A cuántos políticos no le han quitado la visa y aquí todo el mundo hace un show por eso? ¿Y por qué a ella no? Tora, un chamaquito... ¿Un chamaquito como yo te asfixia? No. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuántos pulgados hay que tener? Yo me caso con velo. Mira ahí. Es con velo. Sin velo nada, mi hermano. ¿Tú estás soltera, Tora? Sí. Pero tú tienes sechos fortuitos, cada vez que te da ganas, llama a fulano a fulano. Tengo una lista, ¿tú quieres ponerte en ella? Bueno, pudiera ser. ¿A los cuántos años el actor, esa mujer tan fuerte, entregó la virginidad? ¿Y dónde fue? Es algo muy personal. ¿No la quieres responder? No, es muy personal. ¿La entregaste o te la quitaron? Muy personal. Muy personal. Tu esposo era militar, ¿cierto? Él, cuando tenían esa... Déjame tirarme un traguito. ¿Cómo es que se vuelan? ¿Tu esposo era militar, tu esposo? Sí, la marca de... De Julieta, Julieta. Julieta. ¿Te macaneaba bien él, con su macana, el militar? Me macaneaba con una, pero yo la macaneaba con él con otra. ¿Hubo un affair entre tú y Abel Martínez? No, Abel Martínez, mi amigo, el mejor alcalde de las Américas y próximo presidente de la República. Ahí lo dijo. Eso me preguntó una vez mi hija. Y el respeto y el cariño, no puede ser que sea enamoramiento. Una última pregunta. Respeto y consideración, simple. ¿Algún político, no que te ha tirado, porque te han tirado todos, pero en los últimos dos años, ¿tú has estado sexualmente con un político del país sin decirnos el nombre? No. Tómale la presión, tómale la presión, se lo vas a morir. No, porque hay muchos que son leviados. ¿Cómo va a hacer eso? Ha estado con nosotros la torre en el quirófano, pero yo quiero, por favor, como es el estilo peculiar de ella, miren lo que yo voy a hacer. Salió bien de la operación, le paso la factura ahorita mismo, le ayudo a desmontarse de aquí, voy a pedirle a los muchachos que me coloquen, por favor, un tema musical. Un tema musical, y yo voy a quitar este suero de aquí, y yo voy a poner esto aquí como si fuera un tubo. ¿Cómo vas a hacer médico con la Barbie aquí, dime? Haz lo que tú quieras con ese tubo. ¿Cómo tú aguas? Ay, mi madre. Ah, tú bailas muchísimo en tu programa, ese tubo es tuyo. Vamos a ver. Eso es tuyo. Señora, buenas noches. Barbie, ayúdame. Barbie, ayúdame. Barbie, ayúdame. Barbie, ayúdame. Gracias por ver el video.